Para no pelear, siempre imagino que quiero estar presente No he podido superar, perderte Si era ganar el tiempo, se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide lo vivido Contigo, quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras